¡Ay Pedro! ¿Por qué haces cara de fuchi? Oye, dándole un beso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Pedro Sola reacciona con cara de fuchi a las fotos del vientre de Dulce María. Dulce María celebró su primer aniversario de bodas compartiendo con sus fanáticos de las redes sociales una tierna fotografía donde la vemos posando al lado de su esposo Paco Álvarez y mostrando su pronunciada pancita de embarazo. La ex integrante de RBD acompañó la instantánea con un tierno mensaje dedicado a su esposo en el que dijo estar feliz de compartir la bonita experiencia de convertirse en padres. ¿Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé, el fruto vivo de nuestro amor, inmenso amor, y empezar a formar nuestra familia? Escribió al inicio del mensaje que Dulce María compartió en Instagram. Además, en su mensaje, la artista mexicana recordó la promesa que se hicieron aquel día en el que se dieron el sí. Recuerdo todas las emociones de hace un año, donde dijimos sí para siempre ante Dios. Te amo y agradezco cada segundo junto a ti. Te amo eternamente, Paco Álvarez, que sea el primer año y podamos festejar toda la vida. El esposo de Dulce María también dedicó unas amorosas palabras para la actriz, en donde le agradeció por permitirle compartir su vida con ella y hacerlo muy feliz. No hay segundo de mi vida desde que quisimos estar juntos que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme, y el enorme amor que siento por ti, expresó. Pero al parecer, estas muestras de cariño no fueron agradables para el conductor del programa Ventaneando, Pedrito Sola, ya que sus gestos llegó a incomodar hasta a sus compañeros. Patti Chapoy, quien se derritió de ternura, cambió de pronto al ver a Pedro Sola reprendiéndolo por su falta de respeto. Fue una linda forma de, ay Pedro, ¿por qué haces cara de funche? Sola en su defensa dejó saber que no profundizaría en su opinión, ya que luego los haters podrían irse en contra suya. Patti Trató de pensar en cuál podría ser el disgusto que sentía Pedrito Sola, pero al parecer no logró adivinar. La panza que seguramente besa, o besó, llena de grasa. Ay, la fiesta. Del mismo vuelo, pero sin bebé. Pero vieras qué besitos me dan aquí. ¡Ya Pedro! ¡Ay!